¿Tú crees que algún día el hombre venza la muerte? El gran triunfo del siglo XXI serán los clones humanos. Dicen que el desierto es imponente como el amor. Pero en esta historia, el corazón será tan intenso como el viento. Y la pasión se ocultará tras un velo prohibido. El corazón podría caer preso de una seducción fatal. ¡Que te cubras! La van a matar. Yo no sabía que bailar era malo. Malo es comportarse como una mujer exhibicionista. Lo prohibido. No vive. Lo que para América es normal, para nosotros es haram, pecado que merece castigo. Yo no te puedo sacar de mi cabeza. Mira, tú también estás en mi mente todo el tiempo, Lucas. Telemundo presenta a Mauricio Ockman. Encarna un triple papel. Me gustó que me obligaras a hacerme pasar por ti, Diego. Lucas, si no lo hacía, ella jamás te iba a besar. Diego y Lucas son hermanos gemelos. Uno conquistador y decidido. El otro, romántico y soñador. ¿Te cortaste el pelo? ¿Qué? ¿No te quieres parecer a mí? Luego, aparecerá un joven solitario y aventureño. Y será... El clon. Sandra Echeverría. Allá vas a conocer nuestra tierra. Las caravanas de caminos. Allí no vas a ser diferente a nadie. Saúl Lizazo es Leonardo Ferrer. Vivirá el amor. Maravilloso estar enamorado. Geraldine Sidi. Lugier de Reservation. Daniel Hugo. Cóbreme. No me escuchas. En una historia que desafiará las reglas escritas. El clon. Muy pronto. Por Telemundo.